¿Cómo está la plantilla? ¿Qué altas, bajas? Vamos a ver, a día de hoy solo tenemos de baja segura para este fin de semana Cardeñosa. El resto están todos ok. El equipo me ha ido un poco más demorado después de matar a Cardeñosa. Sí, sí, sí. La verdad es que hace dos semanas ganar en casa y seguir puntuando la semana pasada en un campo como el de La Illa. La verdad es que la gente está muy confiada, con muchas ganas y esperando a que llegue el fin de semana para volver a jugar en casa. ¿Y Sanázar lo que tiene que ser? ¿No lo podrían escaparse juntos? ¿Si al final se quiere estar entre los equipos? Bueno, evidentemente cualquier equipo en su casa tiene que ser muy fuerte y nosotros más. Tenemos unas instalaciones que la verdad es que somos unos privilegiados en cuanto a cómo está el terreno de juego, las dimensiones y demás y un poco por la tipología de equipo que tenemos, de jugadores que tenemos, pues tenemos que hacernos muy fuertes en casa. ¿Qué esperas de la López? Bueno, un equipo que ya el año pasado tenía muy buenos jugadores, este año se reforzó muy bien, un equipo que todavía no perdió en esta temporada, tres jornadas, dos victorias en su casa y un empate y la verdad es que con jugadores de nombre, de más categoría, de segunda B, y que van a venir seguramente pues como el Ribadumia a jugar de tú a tú. ¿San los que estén arriba al final o...? Sí, siempre tienen previsiones de estar arriba. El año pasado al final acabaron séptimos, octavos, pero hicieron una buena temporada y este año con los refuerzos que tienen, la verdad es que tienen potencial para estar más arriba. ¿Este partido se va a ver? ¿Qué partido se podría decir? Bueno, lo que te digo, yo creo que la Londres va a venir a jugar de tú a tú porque tiene jugadores para eso, es un equipo que por su tipología de entrenador y los jugadores que tiene intentan jugar el balón, es un equipo valiente, tiene calidad, de medio campo para arriba tiene gente muy rápida y de medio campo para atrás tiene gente veterana y yo creo que va a ser un partido pues entretenido de cara al espectador. Nosotros que intentaremos pues hacer nuestra propuesta de juego que intentamos hacer siempre en casa y un equipo delante que nos va a poner las cosas difíciles seguro. ¿Las claves las podrían? Bueno, pues por nuestra parte seguir un poco con el acierto de cara al gol que llevamos en estas dos últimas jornadas y en contra, bueno, pues que intentar en la medida de lo posible que no nos hagan daño con la gente rápida que tienen arriba. Ellos tienen dos jugadores, tres jugadores arriba que son muy rápidos, el caso de Tubo que viene de estar en Boiro el año pasado y hace dos en Pontevedra, y Johnny y Mauro que son jugadores muy rápidos, muy fuertes y que nos van a generar muchos problemas en un campo grande como este. ¿Cuántos disietes? ¿Poco, mucho? ¿Esperabas más o se va ajustando a...? Bueno, no nos pusimos, o en este caso el cuerpo técnico o yo, no nos pusimos unos puntos de inicio o de primer mes, etc. Nosotros lo que queremos y en lo que nos centramos es que en el equipo semana a semana vaya mejorando y vaya haciendo las cosas de una forma más coherente con lo que nosotros le pedimos. Lo que decimos siempre, somos un equipo totalmente nuevo, necesitamos tiempo para acoplarnos y evidentemente cada fin de semana salimos a buscar los tres puntos. Todo lo que sea puntuar, fuera de casa e intentar ganar en casa va a ser muy bueno. ¿De la primera a la segunda, evidentemente, sí que se consiguió esa mejoría? Sí, sin duda, sin duda. Nosotros, por lo que se está viendo, el calendario a día de hoy, pues nos hizo jugar dos partidos fuera y uno en casa y no siendo la primera jornada, como tú dices, que estuvimos en esa segunda parte desafortunada, que no llegamos a encontrarnos, pues estamos siguiendo un poco esa media inglesa, ganar en casa y puntuar fuera, que al final es lo que todos los equipos buscan y nosotros, todo lo que sea, estar en ese nivel, pues es muy bueno. ¿Hasta cuándo te tienes planificado? Para no decir, todavía estábamos en rodaje, estábamos acoplando, ¿cuánto tiempo? ¿A partir de qué día decidimos? Este ya es el equipo que tenemos y... Sí, bueno, el equipo que tenemos en cuanto a jugadores es el que es, no va a haber ni llegadas ni salidas a día de hoy. Ahora lo que tenemos es que ir dándole forma al juego. Decía la semana pasada o hace dos incluso que teníamos que esperar un poquito, porque la pretemporada que tuvimos fue ajetreada en cuanto al número de partidos, eso te genera que las semanas no las puedas orientar como tú quieres y con tanto partido tienes que dejar en un segundo plano, entre comillas, los entrenamientos. A partir de ahora, esta fue la primera semana limpia, por decirlo así, y esperemos que en cosa de tres semanas el equipo se empiece a encontrar ya en las mejores circunstancias para competir. Lo único que puede hacer es perder, ¿no? Evidentemente. Para que la gente vea que el equipo está en la zona alta y animar a la gente. Esa es la idea, esa es la idea. Intentar en la medida de lo posible mejorar entre semana, pero siempre poniéndose el listón alto el fin de semana de ganar. Eso es impepinable para nosotros. ¿Qué tal donde sea un equipo de toque? ¿Le gusta el balón? ¿Va a cambiar algo tu propuesta? Bueno, es un equipo de toque, pero al mismo tiempo también es un equipo de jugar al espacio, de correr, de contraatacar, por esa gente que te decía antes de velocidad que tiene arriba. Nosotros intentaremos siempre, en la medida de lo posible, a lo largo del año en casa, llevar nuestra idea de juego y a partir de ahí intentar variar alguna cosa para contener o un poco prevenir los problemas que nos puedan generar los rivales que vengan aquí. Pero la idea del Compostela es siempre en casa la misma. ¿Habrá cambios en cuanto a hombres con respecto al partido de la Illa? Bueno, lo estamos valorando, sí. El partido de la Illa, el once que salió fue distinto, por ejemplo, al que salió el fin de semana anterior en casa. Cambiaron algunos jugadores. Es una cosa que, bueno, no es que lo intentemos, sino que creemos que a lo largo del año, según el rival que tengamos delante, si es fuera, si es en casa, tenemos que manejar la plantilla que tenemos para sacar el máximo partido. Esto es un partido totalmente distinto al de la semana pasada, totalmente distinto al de hace dos, y entonces tendremos que escoger a los que nosotros creamos que son los mejores para salir a competir.